Pero las últimas informaciones sobre la grave enfermedad de Eladio, el nuevo novio de Ana María Aldón. Ana María Aldón ha vivido una tarde muy complicada en fiesta tras conocer que su novio, Eladio, se había aventurado a hablar ante los micrófonos de fiesta. A la diseñadora de moda no le ha hecho ninguna gracia saber que su pareja había hablado, sin ella saberlo, con el programa. Todo esto viene después de que hace justo una semana salieran unas comprometidas imágenes de él en compañía de una mujer. Tras esto, los rumores de una posible deslealtad no han dejado de salir. Ahora, Eladio ha decidido romper su silencio y hablar claro sobre lo que ha ocurrido. Aunque en un primero momento Ana María Aldón aseguraba que su novio quería ser una persona anónima, los últimos movimientos de Eladio demuestran lo contrario. El novio de Ana María Aldón rompe su silencio. El pasado fin de semana, Sergio Garrido destapaba que tenía en su poder unas fotografías donde salía el novio de Ana María Aldón en compañía de una mujer. Tal y como reveló el paparazzi, eran unas fotos comprometedoras que podían hacerle daño. Hoy, una semana después de esto, Ana María Aldón volvía a recibir otra noticia demoledora. Eladio había hablado con Fiesta sobre la supuesta deslealtad. A juzgar por la reacción de Ana María Aldón, esto no le ha hecho nada de gracia a la colaboradora de televisión. Ana María Aldón frenaba fiesta con el rostro muy serio y no ha dudado en enfrentarse a sus compañeros de plató. Hace unos días, Ana María compartió un contundente mensaje en redes sociales donde aseguraba que no tenía novio para tener un maldito tormento que te joda la existencia. Sin embargo, la colaboradora se ha pronunciado sobre esta publicación. La televisiva revelaba que se trata de un mensaje para animar a aquellas mujeres que le siguen en redes a que corten con relaciones que no les convienen.